amigos bienvenidos al canal del señor albudo mira en este vídeo te voy a mostrar dos variedades de flores un tanto diferente aunque son del mismo nombre también son de terciopelo pero se desarrollan de diferente manera fueron sembradas en macetas y se desarrollan diferente una ramifica y la otra solamente crece un tallo y se da la flor la otra la roja pues esa hecha ramitas te muestro para que si tú quieres sembrar algún día pues lo haga para que veas cómo es la roja y cómo es la morada bueno amigos sin más comenzamos mira esta es de terciopelo morado y esta es de terciopelo rojo para que veas la diferencia que hay la de terciopelo rojo ramifica miren como ya les mostré en un vídeo anterior aquí pueden ver miren ahí está y la de terciopelo morado se va sola una planta mira no saca ningún ningún retoño ninguna rama es sólo el tallo y la flor ahí pueden ver miren ahí está en cambio esta mira aunque son dos plantas pero sacan retoño mira ahí pueden ver bueno voy a subir para mostrarles mejor miren aquí pueden ver terciopelo colorado y terciopelo del morado busquen la plantita de su preferencia y siempre en la ya vieron ya vieron son totalmente diferente la que sea de su agrado siempre en las aquí tienen las semillitas mira por ahí vamos a ver miren esos negritos que ven ahí son las semillas también la otra mira aquí ahí está aquí dentro está la semilla miren de hecho voy a sembrar yo ahorita ahí listas ya sembré bueno amigos pues ya les mostré dos tipos de plantas totalmente diferentes aunque se llaman igual terciopelo o cresta de gallo pero son diferentes esta no ramifica la morada y la colorada y la colorada si mira ahí puedes ver bueno pues si te agradó el vídeo no olvides dejar tu like recuerda este es el canal del señor barbudo por el momento me despido cambio y fuera